¡Suscríbete al canal! 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 muy grande tú, Bernardo, porque es una pelea muy mediática, una pelea que genera mucha expectativa, pero sobre todo mucho interés económico y sobre todo en la delga Nevada realmente yo pensaba, Bernardo, con todo respeto que Nevada iba a aceptar la pelea de Canelo por todo ese dineral que se genera los 5 de mayo, los septiembres pero a Las Vegas como que le valió jacahuate yo creo que al ellos titubear al inicio de esta situación a no dictaminar una suspensión temporal al principio ahora Bernardo, otra cosa Bernardo vos, Aaron está anunciando que a Canelo lo van a suspender un año, ¿tú crees? bueno, el tema es este si lo suspenden un año, no habría pelea para septiembre, Bernardo lo van a suspender un año y ya él tiene, si él no pelea la suspensión, le pueden reducir la suspensión a 6 meses eso significa que en el mes de agosto siendo retroactiva al 17 de febrero donde se dio el primer examen adverso significaría que un mes antes del mes de septiembre estaría ya listo y rehabilitado para poder pelear en el mes de septiembre entonces ahí depende del Canelo sus abogados y Golden Boy cómo manejen la situación si quieren pelear la situación creo que se van a ver con un año de suspensión si admiten, bueno, vamos aceptamos la suspensión de un año se puede hacer se puede reducir a 6 meses o sea, si él se declara culpable es el tema y si no se declara culpable ¿no habría pelea para septiembre? no habría pelea para septiembre ah, canijo está complicada la situación está complicada sí, sí, porque porque el aceptar el Canelo culpable pues entonces va entonces va a quedar una mancha ahí muy grande entonces, Bernardo yo creo que van a tener que llegar a un acuerdo por ahí en el mes creo que va a haber tiro ahí, Bernardo va a haber buen tiro bueno llegó el momento del intercambio en la red esta vez tiene que ver con Manny Pacquiao el intercambio en la red es patrocinado por Tecate esto dijo el Pac-Man no he tomado una decisión final sobre quién será mi entrenador para la pelea del 14 de julio con Lucas Matisse cuando la decisión sea tomada Freddy será el primer informado y bueno esto fue a raíz de que se había reportado y el mismo Freddy Roach había respondido que los 14 años que tuvo con Manny Pacquiao fueron especiales y que le deseaba lo mejor se hablaba de que iba a ser Boo Boy Fernández el que iba a estar en la esquina de Manny Pacquiao Julio tú conoces muy bien a Freddy Roach porque ha trabajado con tu hijo lo has visto en el gimnasio lo que él hace lo que él trae a la mesa Manny Pacquiao sin Freddy Roach a estas alturas de su carrera ¿cómo lo ves? No, lo sigo viendo igual tú Bernardo con todo respeto ya es un peleador hecho y derecho un peleador que ya con todo respeto el entrenador el entrenador pues no es que salga sobrando tú Bernardo pero yo creo que Manny Pacquiao con cualquier entrenador él sería el mismo lógicamente esa dinámica que hay con Freddy Roach pues ya ya son de muchos de muchos años pero a veces Bernardo ya yo creo que también es es un poquito aburrido lo mismo lo mismo lo mismo entonces aunque aunque el entrenador que lo va a entrenar pues también ha estado con él toda toda su carrera entonces creo que no va a haber mucha diferencia Bernardo ¿tú cuántos entrenadores a fin de cuentas tuviste en tu carrera? tuve como 4 o 5 cambiaban porque ya no te aguantaban ¿por qué? ¿por qué cambiabas tu entrenador? no fíjate que yo solamente tuve 4 o 5 entrenadores desafortunadamente mira el sur feliz se murió muy pronto después este Búfalo también bueno don don Rómulo Quirarte todavía vive gracias a Dios después Emanuel Stewart también falleció o sea que todos los casi entrenadores que he tenido ay Dios mío han fallecido bueno situaciones que que se dan en el mundo del boxeo pero a fin de cuentas a todos se les puede aprender algo y aquí yo creo que la gente lo que lo que más duda es ¿qué puede enseñarle Buboy Fernández a Manny Pacquiao? porque Buboy mucho lo que lo hemos visto es el el aguador el que hace las cosas Bernardo definitivamente no le va a enseñar nada nuevo Bernardo simplemente a la mejor y tampoco le va a dar más explosividad ¿me entiendes? porque para eso Freddy Rose se las gasta pero muy bien porque Freddy Rose es un gran entrenador que te saca lo mejor lo mejor de ti entonces creo que a lo mejor será cuestión de dinero tú Bernardo ajá ahí ya salió el que sabe sabe hablando de dinero más información del mundo del boxeo Floyd Mayweather Jr. declaró que si regresa a pelear sería en un octágono según los rumores sobre un posible enfrentamiento con Conor McGregor pero Julio no nada más el octágono patada ya dijo que va a imponer reglas entonces es nada más con guantes más pequeños y descalzo pero y los rounds de 5 minutos pero en sí no va a poder hacerle llave o sea que no va a haber codos ni nada de eso no pues hasta yo me subo Bernardo por lo que le van a pagar así sí vale la pena pero si te llama la atención Bernardo Mayweather y McGregor nuevamente Julio o en verdad con esas reglas ya no pues con todo respeto es una pelea mediática también la verdad yo creo que aunque no la queremos verla vamos a ver Bernardo bueno Nicaragua ya tiene un nuevo campeón mundial Christopher Rosales fue a la tierra del sol naciente para destornar al monarca japonés Daigo Iga aunque había dejado el cetro vacante en la báscula ante el incesante ataque al cuerpo de Rosales la esquina detuvo el combate en el noveno episodio y el japonés venía de 15 knockouts consecutivos bueno y ahora sí Francisco el bandido Vargas regresó al cuarelatro noqueando a Rod Salca en seis rounds Salca salió a pelear con un polémico pantaloncillo y el muro lo acabó derribando el mismo bandido Vargas bueno a ti te han faltado el respeto y lo han pagado caro a ti ¿qué te parecieron los pantaloncillos de Rod Salca? una falta de respeto la verdad para todo México sobre todo yo creo que eso fue una motivación grande para el bandido que vuelve con buenos brillos buscando una nueva oportunidad yo creo que se le ha ganado pulso creo que sus cejas le han funcionado bien con esa operación que tuvo vamos a ver si le alcanza para conquistar el campeonato nuevo precisamente es lo mejor que le pasó en los últimos dos combates al bandido Vargas es que no salió cortado y esa confianza obviamente le ayuda para poder salir adelante arriba del ring bueno y cuando regresemos Leo Santa Cruz el terremoto habla con nosotros sobre la revancha frente a Abner Mares un gran combate llevar a cabo aquí en Los Ángeles para mantenerte informado mandar preguntas y comentarios síguenos en Twitter arroba ESPN Boxeo con mucho gusto le damos la bienvenida al campeón mundial Leo Santa Cruz aquí a esta que es tu casa a los golpes Leo vamos a entrar ya de lleno ¿cómo puede ser distinta esta pelea en comparación a la primera que tuviste en contra de Abner Mares que fue muy buena? la verdad que esta pelea va a ser casi similar a la primera yo pienso que va a ser una guerra desde el primer round hasta el último round vamos a estar al 2x2 en mi opinión yo vengo preparado para dar una guerra para subir y dar una gran pelea para todos los fans depende nomás desde Mares como él venga si él me trata de boxear yo todo me voy a tratar de buscar la pelea de estar encima de él para dar una gran pelea para todos los fans afortunadamente tu papá está muy bien el tema del cáncer ¿tienes pensado cambiar algo del plan de pelea que tuviste en el primer combate donde él faltó? no tengo plan de cambiar nada de mi plan de pelea yo voy a salir igual como siempre he salido a lo mejor si hago un poquito de un cambio a lo mejor es boxear más desde el primer round ya que en la primera pelea los primeros rounds tratamos de estar al 2x2 ya después como en el cuarto round empecé a boxearlo a usar mi distancia ya que mi papá me dijo que así haría la pelea más fácil pero todo depende todo depende como sea el choque ahí arriba como me traté de pelear Mares todo depende de como traiga la pelea a Amnemares se cayó la pelea de Canelo en contra de Triple G ¿qué tan importante es ahora este combate ya que se canceló? ahora que la pelea de Triple G con Canelo fue cancelada yo pienso que la pelea mía contra Amnemares es la más importante ya que los dos somos dos mexicanos estamos representando a nuestro lindo México este vamos a dejarlo todo el ring este ya como en presentación de 5 de mayo nuestra pelea va a ser junio 9 yo pienso que esa va a ser la pelea para representar a todo México ahora les presentamos el momento del cambio presentado por ESPN.com muchas gracias a Leo Santa Cruz por acompañarnos aquí en A Los Golpes y de inmediato Julio te voy a poner entre la espada y la pared con las predicciones de lo que viene en el verano boxístico del mundo del boxeo Santa Cruz Mares quien gana esta pelea de remancha bueno Bernardo primeramente quiero decirte que no soy brujo no no soy brujo pero la verdad me la pones difícil es una pelea complicada una pelea bastante difícil tengo que reconocer que Leo Santa Cruz es un peleador muy valiente pero también tengo que reconocer tu Bernardo que Mares tiene más boxeo sin quitarle méritos a Leo Santa Cruz creo que si Mares cambia un poquito su estrategia como la primera pelea que fue donde fue al choque creo que si Mares hace una pelea al contragolpe entrando y saliendo boxeando porque tiene muy buen boxeo creo que Mares es un poquito más rápido pero debe de aprovecharlo el River debe ser inteligente me quedo con Mares por división así es que Leo Santa Cruz ganó la primera pelea aquí precisamente en el en el Staples Center ahora entonces tu opción es para este combate Amner Mares lo que viene uy esa misma noche precisamente pero en ESPN una de las peleas más anticipadas Jorge Linares en contra de Vasily Lomachenko que sube a peso ligero Julio tú lo has hecho tú has subido de 130 a 35 sabes lo que es eso ¿qué esperas de este duelo? ¿quién lo gana? ay fíjate tengo que reconocer tengo que reconocer que Lomachenko no me gusta mucho a mí la verdad con todo respeto pero es un peleadorazo yo creo que aunque va subiendo de peso va con un peleador mucho más alto que él pero tengo que reconocer que Lomachenko va a ganar por división así es que Linares es un peleador que también tiene mucha habilidad ¿qué le puede complicar Linares a Lomachenko? bueno mira Linares es un peleador también sumamente rápido yo creo que es más alto mucho más alto que Lomachenko va subiendo de peso acuérdate también Lomachenko tú Bernardo no vas a subir tan rápido pero es un peleador que tiene muchas cualidades ahora sí Paquiao Matisse tiene el potencial hace 5 años eso hubiera sido explosivo increíble me quedo con Paquiao aunque así de viejito le va a alcanzar para ganarle a Matisse bueno a mí no me impresionó tanto Lucas Matisse en su última salida pero tampoco Paquiao me ha impresionado en sus últimas peleas pero con lo que tiene le va a alcanzar para ganarle tú Bernardo es un peleador peligroso todavía entonces Manny Paquiao para Matisse ahí lo tiene los pronósticos 9 de junio 12 de mayo por ESPN y el 14 de julio también por ESPN bueno los invitamos a que descargue la nueva aplicación de ESPN ahora con ESPN Plus streaming en vivo en Estados Unidos así es que Julio ya la tiene su teléfono yo también hay combates clásicos en ESPN Plus todos todos si acaban de cumplir 33 años de Hagler Hearns no se pierda esa pelea ahí en ESPN Plus la puede tener y cuando regresemos Jesse Magdaleno el campeón mundial super gallo nos habla de su próxima defensa del título mundial que tal amigos gracias por seguir con nosotros aquí en a los golpes se suma ahora a la mesa el campeón mundial super gallo de la OMB Jesse Magdaleno que va a defender esa corona el próximo 28 de abril a través de ESPN en Filadelfia Isaac Dogbo es tu próximo rival Julio lo conoce bien que esperas de este combate Jesse pues espero un gran pelea un pelea bien explosivo bien tirado y con inteligencia yo siento que la pelea va a ser bien buena y sobre todo Jesse que ya lo conoces me comentabas fuera de cámaras que ya habías bolsado con él ¿cómo lo sentiste? pues lo sentí bien pues estamos joven y yo tenía 23 años yo creo él también y pues como entran los gallitos con todo porque yo lo vi pelear con César Juárez y se me hizo un peleador ay Dios mío que pega bastante fuerte ¿no? sí pues es un peleador que lleva así que va a estar sentado en un barril de pólvora Jesse toda la pelea cuando sabes que un rival tiene las habilidades como Doug Bocke quizá no lo conoce el público que en Estados Unidos va a ser apenas su sexta pelea en Estados Unidos ¿te motiva más? sí me motiva porque es algo que quieres mirar quieres mirar una pelea así con dos jóvenes que quieren entrar y quieren ser gran campeones y con eso yo creo que me da más motivación y por eso voy a entrar duro y creo que esta pelea es de unificación no, no, no es de nomás de mi título él es campeón interino pero el título el campeón absoluto es Jesse Magdaleno tu título lo ganaste en contra el honorito Donaire y dices que les ves ciertas similitudes en la forma de tirar el gancho sí porque quieren tirar el gancho porque ese es su golpe que tienen y como yo no miro que tienen nada más y no tienen movimientos nomás quieren tirar duro y quiere ir de frente y yo traigo más rapidez yo creo que yo pego más duro y con la inteligencia que yo tengo yo también creo que lo voy a ganar en todos los puestos ahora Julio los ganeses vienen fuertes y quiere convertirse en el ganés más joven en coronarse campeón mundial tiene 23 años de edad Azuma Nelson se coronó creo que a los 26 años de edad hay corte a los 25 o sea viene con la misión de hacer historia ¿cuál sería tu consejo para Jesse? bueno mira no descuidarse porque yo peleo con un ganés que me dicen que era un pichoncito y cada día que me pegaba hay cuenta que me pegaba con un bate en la cabeza entonces creo que Jesse tiene muy buen boxeo creo que ya lo ha analizado bien y yo siento que Jesse va a ganar la pelea la polémica la polémica del papá que dijo que te quería ganar y tirarte por encima de la barda ¿cómo se manejó eso y cómo lo tomaste? pues lo tomé mal porque es algo que uno no dice también el boxeo fue mi primera vez que alguien me dijo algo así y pues me agarró de malas y por eso a esta pelea la voy a entrar duro para que me respeten y nomás a mí a todos los mexicanos también en redes sociales tú y Doc Bowen han estado tirándose sus buenos golpecitos sí en el Instagram y el Twitter y el Facebook en todo porque yo quiero que todos miran que voy a salir con todo y estoy cargando todo en México pues mucha suerte mi Jesse gracias gracias